En defensa de la sanidad pública, Toledo se echa a la calle. Los manifestantes protestan contra los recortes del gobierno de María Dolores de Cospedal, el incremento de las listas de espera y la saturación de urgencias. Denuncian también la derivación de pacientes a la sanidad privada y los polémicos traslados incluso fuera de la comunidad. Están despidiendo a muchos compañeros, se están recortando muchísimo en pruebas diagnósticas. Gente en los pasillos esperando a que se les atienda y sabiendo por trabajadores internos que tienen plantas, en algunas plantas están cerradas. Es totalmente caótica, es un parche tras otro, un parche tras otro, un parche tras otro.